Esta semana... Vamos, ya tenemos 4 grados en la capital, 0 grados en Punta Arenas. En Coyhaique, 0 grados en Punta Arenas. ¡Peto, cámbiame la música! ¡Vamos al tiempo! ¡Vamos al tiempo! 0 en Punta Arenas. Oiga, lo más importante de destacar es esta área nubosa que va a dejar precipitaciones en la isla grande de Chiloé, al frente también, en Chaitén, pero hacia el norte y hacia el sur. En general muy estable, alta presión en Punta Arenas. 2 grados 4 por 0 en este instante en Punta Arenas. Y acá en la capital, 4 grados. Concepción también tiene 4 o 5 grados. En general, el tiempo es muy estable el día de hoy. Tiene un sistema frontal muy desarmadito por el momento, aproximando el continente. Pero Santiago no va a llegar, no se hagan ilusiones, no hay precipitaciones, por lo menos hasta el sábado acá en la capital. ¿Hasta el sábado? Hasta el sábado. ¿Y qué pasó que ayer no llovió? ¿Que decían que iba a haber lluvia? No, no, no. Nosotros fuimos muy claros y dijimos gotitas en la cordillera, pero cordillera puede caer algo y cayó algo. ¡Ah! ¡Cayó algo! Igual, mire, yo ayer iba saliendo antes de las 8 de la mañana de mi casa para venir a trabajar a Estado Nacional y habían unas gotitas. Sí, sí. No sé si 4, pero 2 al menos. ¿No había una mañana? Sí, la mañana. No, nunca. No pongo el gorro. Muy leal, muy leal. Este es el veneno. Este es el veneno. Preciso. Bien, así que con este esquema de nubes en general, nubes parciales para los próximos días en la capital, comenzamos de inmediato a ver el tiempo. Esto es el tiempo con Iván Torres. Está nublados en la costa del norte, pero sin embargo, con esta preciosa imagen, va a quedar así como usted vea, con cielo prácticamente despejado. En Arica, también en Iquique, Calama, 23 grados. Cielo claro, con viento moderado en la tarde. En Tofagasta, 17 grados despejados. Y copiapodo, 31, 31 grados. También está con buen tiempo ya la Serena. Cielo despejado con 19. Los Andes, algunas nubes dispersas con 22. Valparaíso, parcial con 19. Rancagua, nublado parcial con 18. Entalca, parcial con 14 grados. También nubes en la mañana en la región del Bío Bío. De hecho, Concepción está nublado. Sin embargo, esperamos que quede parcial Chillán y Concepción con 14 grados. Temúlclo se mantiene nuboso a rato es parcial con 14 grados. Valdía va a quedar parcial. Hay niebla en algunos sectores. Ozono también tiene niebla en algunos puntos. Queda parcial con 12. Cielo parcial también para Puerto Montt. Una máxima de 12 grados. En Quelló, 9 grados con chubascos. También en Coyhaique, abundantes nubes con 6 grados. Puerto Natal es 3 grados. Punta Arena 5 grados, cielo parcial. Hay heladas en este sector. Y Puerto Culián 3 grados, también nubes parciales. Para la capital, esperamos una máxima grata, exquisita, diría yo, durante esta época, 22 grados. ¡Ay, qué rico! En la tarde es parcial, de repente nublado. Pero lo más importante destacar es que el cielo va a estar con varios rayitos de sol, hartos diría yo, en la tarde de repente se nubla. Veamos los próximos días. ¿Qué pasa en los próximos días? Aquí está para ustedes. Gracias, señor Lorca. Van a llorar lento. Y ahí está más rápido ya. El día de martes, cielo parcial con 22 grados. El miércoles nubla, ocasionalmente parcial 6 y 19 de las extremas. Fueves, viernes y sábado incluso, con pocas nubes en Santiago y máxima, ligeramente bajo los 20 grados. Respecto a precipitación, entonces la capital, por el momento no tenemos. El día domingo a lunes podría caer algo nuevamente como ayer. Una dos, tres, una rotita, cordillera, precordillera, eso sería todo. Iván, ventilación, condiciones de... Todas las estaciones están en rango bueno. Buena ventilación, condiciones meteorológicas, regulares en general, eso significa que no hay grandes medidas. Así que la contaminación esta semana se va a regular. A medida que avancemos durante este mes de agosto, las condiciones tienden a ser mejores. Hay mayor ventilación y por lo tanto las condiciones de ventilación deben mejorar ostensiblemente prácticamente en toda la región metropolitana. Mire, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iván? Y agosto, Iván, porque ahí parece que le van a... Sí, miren lo que sale acá, Iván. AcuWeber pronostica agosto primaveral en la zona centro. AcuWeber, ahí partimos mal, Iván. Sí, bueno. A ver, tírate el AcuWeber. No, esto sirve mucho para aclarar a la gente y decirles que hace varias semanas atrás, otra empresa también dijo, también de ese mismo origen, que iba a llover tales días. Uno de los tantos días que anunciaron llovió, los otros no. Bueno, en fin, pero esta situación que se ve ahí es absolutamente... Está de acuerdo a lo que estamos viviendo. Estamos en una etapa neutra, por lo tanto lluvias vamos a tener muy pocas. Por otra parte, si hay poca lluvia, tenemos mayor cantidad de sol. Y eso es efectivo, eso es efectivo. O sea, es real lo que está... O sea, es real que vamos a tener a contar de ahora. O sea, ya estamos viendo lo que pasó en el mes de julio con muy poca lluvia en cuanto a cantidad de días de lluvia. Y agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, las lluvias van a ser escasas acá en Chile Central. Y mucho más escasas en la parte sur de nuestro país. Por lo tanto, esperamos menos cantidad de agua y, por ende, menos cantidad de nubes porque no hay sistema frontal. Hay harta preocupación. Lo que hay que chequear es cómo se comporta diariamente ese pronóstico con lo que sale ahí. O sea, es que hay harta preocupación en... Pero lo vamos a hacer nosotros. Nosotros hacemos pronósticos dinámicos hasta 10 días máximo. Pero igual quiero que te la juegue. Va a llover para el 18 de septiembre.